¿Qué es la lucha antorchista? Invitamos a todos los antorchistas del Estado de Querétaro y al pueblo en general a que festejemos juntos el 26 aniversario de la lucha antorchista en contra de la pobreza y la desigualdad. También por un cambio de modelo económico y por solución a las demandas de los antorchistas del Estado. Por eso este 15 de enero ¡Todos vamos a la lucha!